en este día relajado, tranquilo, importante para Puebla, para los poblanos. La calma se rompió a algunos momentos cuando trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron una caravana fúnebre, así le llamaron, para despedir al México del desarrollo de las oportunidades y de las libertades. Esto tras la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participaron unos 40 automóviles de quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación. Una camioneta trasladaba un féretro arropado con la bandera de México. La caravana recorrió calzadas a Abaleta y Boulevard Atlisco y luego llegó al Centro Histórico de Puebla.